Muy pocos días antes de la llegada del Papa a Bolivia, afirmó categóricamente que era una visita pastoral y que era absolutamente imposible que el Papa hablara del tema del mar, para hablar de cosas que nunca ocurrieron o nos vemos en la haya, como dijo ayer el Presidente, nos vimos en la haya y así les fue. Pero vale la pena aquí hacer un elogio a una persona de esta casa. Priscila fue protagonista fundamental, diría yo, podemos categorizar la pregunta de Priscila como una pregunta histórica. Cuando ella en el avión le hace esa pregunta al Papa, el Papa redondea la idea que dio en la catedral a la que tú haces referencia, cuando dice, no es injusto que Bolivia anhele una salida soberana al mar. Yo creo que ahí, si yo tuviera que recoger una frase del Papa, sería la respuesta que el Papa le dio a Priscila en esa oportunidad. Además, cuando te digo que es una pregunta histórica, esa es una pregunta que se va a registrar. La pregunta y la respuesta que marca el apoyo más importante que Bolivia haya recibido en su historia de una personalidad de rango mundial.